Hoy no quiero featuring, conmigo bato Ando con el mata enemigo en el rato El borracho, papá de la niña y de tu gata Because I wanna save baby, matando ratas La soledad me acumula, espadón mata A muchos te ayude, pero hoy en día ni me trata No al menos que sea pa' favor, yo pa' pedirme plata Y aquí nos tratamos con gente que no sea sensata Si hablamos de rap y creencia, soy papa Ando violando oído, ninguno se escapa Con el mimón, con voz de siempre, metido en Katia Y mañana no sabemos si estamos en cata Bailando los tambores, con nada Viajando a los lugares, pues sin mapa Bebiendo los olores, aquí huele a sata Una culona, otra tetona y otra chata El mundo dando vueltas y yo aquí bebiendo con una mujer Ansioso de que se vaya, no lo sé Que no me da feeling, quema el polvo el que le eché Seguro por no sacar de mi cabeza aquel bien que me enamoré Esa mujer aún la veo y me babeo, la deseo Como empana en el recreo, ya lo creo, soy su reo Juntos por fuera estoy tranquilo, por dentro me mareo Y así voy por la vida con secretos que ni yo mismo me leo Ey, no me descifro, estoy como loco Un día camino a burdecerlo, al otro día me pinto el coco Un día ando feliz en mi carro, al día siguiente quiero una moto Un día quiero volver contigo, al otro día quiero dos totos más Soy incapaz de escuchar tu jazz, cansado del caraqueño usando el acento de los demás Estoy molesto porque ni más de lo que me da Amo la guerra, si no, no habría motivo pa' buscar paz Uh I'm dreaming my bedroom, donde ése amen vedo, mi gorra está la流ga y un litro completo Lo pusimos de moda y eso no es un secreto Hasta en la discoteca está el servicio del gueto Let me know Biri baby, biri baby No te equivoques o la cabeza se te talla Biri baby, biri baby No te equivoques, aquí no se pierde el Tengo la dicha de poder tener todo lo que pasa por mi mente Y camino con arrogancia que tengo el flow de más diferente Yo, sufro de la ansiedad así que ya préndelo Un trago más por mi raza así que ya sírvelo A mí en copa, si se acaba sirve otra Te preocupes por mi combo, aquí ninguno te la acuerda, no Al menos que no controle tu propia nota, no Ten cuidado con la coca y desconfía de quien te arropa Que esa nargota está muy grandota, aquí pa' tú lo que quieras mi muñecota Que ella tú muy borracho y ya se me nota y pa' que nace si te me jala derrota No, me gusta tu boca, esa mordida la puso loca Otro día estoy solo acostado con otra loca sin ropa y con la cara rota, no Pensando que la vida quita todo Y llorando porque yo ya no te he vuelto a ver Porque la vida quita todo Y llorando porque ya no te he vuelto a ver A chambear porque no hay modo Here we go again Here we go again Este es el A1 Negro